El perro American Stafford llamado Tommy, que resultó baleado durante un asalto en Llorente de Tibás, se recupera luego de que le amputaron una pata. El ataque ocurrió luego de que dos asaltantes en moto despojaron de un celular al joven que lo llevaba, relata la dueña a quien llamaremos Susana. En el primer momento al escuchar el disparo, una bombeta. En el momento en que empiezan los gritos del perro es cuando ya todo cambia. En el momento en que yo escucho los gritos del perro, yo salgo corriendo de mi casa a ver qué era lo que estaba pasando. Y ya él venía desesperado hacia adentro y en ese momento yo buscaba al perro por todo lado y aunque yo lo veo que él viene solo, lo dejo a él ahí parado casi que adentro de la casa y salgo corriendo a buscar al perro. La joven tibaseña asegura que tiene al can desde que éste tenía mes y medio y que nunca había reaccionado de esa forma. Tras el balazo recibido, se mantiene bajo observación en una clínica privada, en espera de que sea dado de alta. Él en este momento, bueno, de salud está excelente. La salud de él está muy bien, la recuperación va muy bien. El único detalle ahorita es que como un capricho de él, dice el doctor, él no quiere orinar ni hacer sus necesidades. Entonces le tuvieron que poner una sonda para que él pudiera orinar, pero ahorita ya cuando yo lo andaba visitando y fue otra cosa. Él me dice, estaba todo decaído, triste y en este momento todo cambió. Una recomendación de los veterinarios es que este perro, que demostró gran valentía y lealtad, disminuya un poco su peso.